Para conocer sobre las categorías de archivo, es pertinente saber que el artículo 4 de la norma técnica de gestión documental y archivo emitida por la Secretaría Nacional de la Administración Pública ha determinado la existencia en el Ecuador del Sistema Nacional de Gestión Documental y Archivo. Este sistema es un conjunto abstracto de dependencias y procesos de gestión documental y archivo articulados entre sí. Su finalidad es la coordinación de estrategias necesarias para la correcta ejecución de procesos en la materia. El sistema está conformado por cuatro categorías de archivo, mismos que determinan el ciclo vital del documento. Las cuatro categorías de archivo son Archivo de Gestión, Archivo Central, Archivo Intermedio y Archivo Histórico. Las dos primeras, es decir, los Archivos de Gestión y el Archivo Central, se encuentran en la entidad, mientras que el Archivo Intermedio y el Archivo Histórico están a cargo de la Secretaría Nacional de la Administración Pública y del Ministerio de Cultura, respectivamente. La primera categoría, es decir, el Archivo de Gestión, se la puede ubicar en cada una de las unidades productoras de documentación de cada entidad. Aquí, el personal recibe, tramita y genera documentos que forman parte del expediente, mismos que son el resultado de su gestión o respaldo del cumplimiento de sus funciones y responsabilidades. En esta categoría, la documentación es de carácter activo, es decir, de uso frecuente. La segunda categoría, el Archivo Central, que también forma parte de cada entidad, es la unidad encargada de administrar aquella documentación que ha finalizado su tramitación, es decir, que corresponde a un proceso que ha culminado dentro del Archivo de Gestión. Sin embargo, debido a su validez administrativa, jurídica y legal, necesita ser custodiada para su consulta. En la tercera categoría, correspondiente al Archivo Intermedio, a cargo de la Secretaría Nacional de la Administración Pública, se custodia documentación que, por su importancia, contiene validez histórica, científica, fiscal, cultural e informativa. El Archivo Intermedio es el ente encargado de llevar a cabo una eficiente administración documental, a fin de transferir al Archivo Histórico aquella documentación que se considere como patrimonial y que tenga incidencia histórica para la Nación.